Estamos en Abercorn. Esta es la iglesia y su antiguo cementerio. Abercorn. Scotland. ¿De cuándo es esa tumba? En 1925, no es tan vieja. No es tan vieja. No es tan vieja. Abercorn Church. Colario. No es tan vieja. 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 visitando antiguos cementerios tumbas muy antiguas tumbas de algún jardinero, se ve un rastrillo y una pala tumba del 1734 lo que estamos ahí atrás es el museo ahora vamos a ver que hay adentro ahora vamos a ver aquí hay vikingas aquí hay vikingas y nos vamos de Abercorn la iglesia y su cementerio aquí hay vikingas